¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Les saluda Santiago Aceituno para una nueva edición de Sports en directo, donde hablaremos de los venezolanos que han jugado la UEFA Champions League. Esto a raíz del octavo minuto con minutos en la fase de grupos y se trata de Eric Ramírez, quien debutó en la máxima competencia de clubes este miércoles en el mismísimo Camp Nou. Entró a minuto 85 y disputó 8 minutos sobre suelo catalán sin poder cambiar la historia del encuentro que se llevaron los vlaguanas 1-0 ante el Dinamo Kiev con el tanto de Gerard Piqué. Esta fue la tercera presencia del 9 oriundo de Varinas con el club ucraniano al que llegó este verano proveniente de Eslovaquia. Ramírez se une a una lista privilegiada ya que solo 7 lo acompañan en este registro si contamos participaciones a partir de la fase de grupos, es decir, sin tomar las clasificatorias previas de la Liga de Campeones. Hacemos un repaso de los 7 futbolistas en cuestión. El primero es el que anunció su retiro semanas atrás, Ronald Vargas. Con los colores del Anderlecht ingresó como suplente en dos partidos de Champions, uno en la campaña 12-13 y otro en la 13-14. Miku Fedor es otro de los Benics con historia europea, su caso con el Celtic de Escocia. Al igual que Vargas sumó dos presentaciones en la élite, ambas en el curso 12-13. Y al igual que Eric Ramírez, una fue contra el Barcelona. Vuelve a aparecer el conjunto blaugulano en este reporte ya que nombramos a Jeffrey Suárez. Recordado por muchos por escoger representar a España antes que a Venezuela y su posterior decisión de vestirse de vino tinto. Acumuló cuatro apariciones entre la 2009-2010 y la 2010-2011. Pasamos a Roberto Rosales, quien tuvo mayor protagonismo entre los ya mencionados. Diputó todos los minutos de la fase de grupos de 2010 con el 20 de Suiza. Incluso le anotó al Tottenham en el cierre de esta misma para el empate 3-3 con los ingleses. El que lo hizo con el club más grande de todos sin duda fue el general Tomás Rincón. Massimiliano Alegri lo usó en tres complementos de la 16-17 para la Juventus, sumando minutos en octavos, cuartos y semifinales de aquella vez que alcanzaron la cita decisiva y cayeron ante el Real Madrid. Jordan Osorio había sido el último antes de Ramírez. Vestido del Zenit de San Petersburgo en la 19-20, hubo cinco compromisos de la fase de grupos. Había estado convocado con el Porto FC de la edición anterior sin ingresar al terreno. Dejamos para el final al de mayor injerencia en el torneo de élite. Salomón Rondón estuvo en ocho encuentros con el Zenit en el año 2014. Dos por los octavos de final contra el Borussia Dortmund, donde anotó y asistió en esa serie. Y los seis de la fase de grupos de la temporada 14-15, también sacudiendo las redes en una ocasión. Estos son los ocho futbolistas venezolanos que escribieron su nombre en la fase final del certamen más prestigioso del viejo continente. Otros como Juan Garango, José Manuel Velázquez, Alexander González y Mario Rondón, intentaron clasificar, pero se quedaron en el camino de los Qualifiers. Eso fue todo por esta edición de Sports en Directo, y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. No sin antes dejar sus comentarios sobre sus recuerdos con estos jugadores. Se despide Santiago Aceituno y nos volveremos a encontrar más adelante por acá. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.